Esta es la noticia, esta es la información que quería darte, realmente se va a poner durísimo, más de lo que ya lo tienen los blancos de América. Como parte de apoyo a los pequeños negocios y empresas, quiero hacer la mención esta vez para una ferretería que se encuentra en Oaxaca, de hecho se llama Ferremateriales, donde encontrarás toda clase de material para construcción a precios muy accesibles. Si te encuentras en Oaxaca, te invito a que vayas a comprar tus materiales, créeme, son precios bastante accesibles y no son alterados, como en muchos lugares que ahora están subiéndole el doble o triple a las cosas. Te invito, Ferremateriales en Oaxaca. Y como siempre, cuando las cosas se dicen con la neta, la neta nunca peca, pero se incomoda a esos tontos huevetas que les encanta que los medio le mientan. Te habla de Orígenes, te invito a mirar mis otros videos. ¡Chau YouTube!